Hola chicos, ¿qué tal estáis? Una vez más bienvenidos a mi canal. Bueno, este es mi en realidad sorteo de Jove Coty, nena, un besito muy grande, muchas gracias por el sorteo. Bueno, el sorteo consiste en responder un par de preguntitas que ella nos hace y bueno, la primera es el nombre, mi nombre es Yusenia, como ya muchos sabéis, tengo 23 años y vivo en Las Palmas de Gran Canaria. La segunda pregunta es mi marca de productos favoritas, como ya sabéis muchas también, mi marca de productos favoritas por ahora esen, por relación calidad-precio, es muy buena, tengo algunas cositas de esen y la verdad que estoy muy contenta porque aparte de tener buena calidad, su precio es inmejorable. ¿Por qué me suscribí a tu canal? Bueno, pues porque me gustan mucho tus vídeos, tiene variedad, desde cuidados animales hasta recetas de comida y la verdad que es un canal variado en el que no te aburres porque ves vídeos de diferentes cosas y porque me parecitas una chica la verdad simpática, me gustó tu forma de expresarte y me dije ahí pinche suscribirte. Y nada, eh, otra cosita, eh, los vídeos opcionalmente es una sugerencia y la verdad es que yo no sé nada decirte ninguna, quizás que nos hagas algún tag, eh, en mi canal tengo varios de ellos y bueno, que te pases por ahí y veas algún tag que te guste y lo hagas. Yo he encantado de escuchar y conocer un poquito más. Y nada, chicas, que os mando un besoteo muy grande y os muestro mucha suerte. Chao.